Se gradúa a primera generación de Telebachillerato de Rosales. El día de hoy, a las 9.30 horas, se llevó a cabo la primera ceremonia de graduación de la generación 2013-2016 del Telebachillerato de la Comisaría de Rosales. La ceremonia se realizó en la Sala 1 del CAS, en las instalaciones del Itzum Campus Sur. Fueron ocho alumnos los que recibieron su reconocimiento por terminar satisfactoriamente sus estudios de bachillerato. Estos son sus nombres. Una ceremonia llena de emociones, tanto por parte de los padres como de los alumnos, las lágrimas corrían de felicidad y nostalgia por dejar la escuela que los albergó durante tres años. Con información e imágenes de Luis Fimbres, ¿qué nos pasa?